ok amigos antes de iniciar este vídeo quiero decir que algunas escenas de este vídeo son tomadas de nuestro canal no son que no me pertenecen estas escenas son tomadas del canal de ken rblx y pues él subió el vídeo yo sólo estoy editando algunas partes para poderles enseñar los que trae la nueva actualización que se supone sale este fin de semana o sale hoy muchos dicen que va a salir hoy hoy mismo cuando están viendo este vídeo y otros dicen que se va a esperar hasta el fin de semana y la verdad es que no lo sé pero pues si sale hoy o sea los fines manos saliendo semana saben que yo les voy a avisar así que estén pendientes y pues empecemos el vídeo vamos a iniciar con la primera bestia que no sé si contarla como uno a contarla como dos porque arriba de esta bestia que es un cangrejo este aparece lo que viene siendo no sé un pájaro como los que hacía sai y pues bueno tenemos el primero que pues en lo personal me gusta demasiado es un cangrejo y pues se nota en el diseño de sus ojos este que tiene la coma de madara y el chindai y pues no se miren la verdad tiene muchas cosas que se ven muy falsas como la moto el aca y la foto de uno de los creadores de real game pero me imagino que es uno más extraño el diseño final y también decir que no sé de dónde habrá sacado estas fotos este bro pero pues al en el vídeo se ve como que él es creado bueno no creador pero trabaja para los de real games él voy a enseñar un vídeo donde tiene todo como los formatos de todas las cosas que hay a ver se lo voy a enseñar y pues como pueden ver aquí hay un vídeo donde él esté editándolo pero pues al parecer este es creado bueno no creador esto me confundo pero es este editor como pueden ver aquí tienen los punvis de todas las bestias y pues él es como editor de chindolife y pues al parecer así va a ser una de las bestias que hace un cangrejo el dragón la verdad yo creo que va a ser otra bestia no creo que sean dos y uno pero pues ahí se ve el ring de grande madara y pues no sé yo creo que sí es real la verdad miren la verdad está muy bien hecho como para que no sea verdad sólo eso puedo decir y pues igual al fondo se ven todos sus trabajos o todo lo que hacen así que yo considero muy 100% que esto es real aunque no va a ser el diseño final esto estoy muy seguro que no va a ser así el diseño final pero pues algo así va a ser solo el cangrejo y solo la águila yo digo que ahí hay dos bestias en uno la verdad pues y sin más este de momento es la bestia que nos han enseñado y pues tendremos que esperar para ver qué más nos van enseñando y ver si salió la actualización o sale este fin de semana pues estén pendientes y yo les voy a avisar y sin más me paso a retirar suscríbanse comenten y dejen like para que les avise cuando salga la actualización y esas nuevas bestias se ven muy comprometedoras no no no